Diego Boneta y el productor Kiko Cibrián muy divertidos muestran un poquito de su trabajo para la serie Luis Miguel Temporada 2. El actor mexicano subió un video a su cuenta de Instagram en el que se le ve interpretando suave uno de los exitosos temas de Luis Miguel. Oigan, grabaron 11 canciones en 11 días y además Boneta reveló que Kiko Cibrián, el productor musical, volvió a grabar cada tema sin utilizar los mismos tracks que Luis Miguel utilizó, sino que bueno, pues tuvieron que grabar nuevamente cada instrumento que se empleó para la musicalización. Penúltimo día en el estudio, perdón que no subió nada, he estado aquí secuestrado por el señor Kiko Cibrián en el estudio. ¿Cuántas canciones grabamos? 10 o 11. 11 canciones en 11 días. En los mismos tonos, no sé cómo tengo voz todavía. ¿Qué piensas, Kiko? ¿Les ponemos una probadita o no? No, perdón, tenemos un problema. No, pero algo rápido ya. Nada más poquito, ándale. Por los fans, ándale, venga. Ándale, venga. Ok. ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? Exacto. Todo esto lo volvió a hacer, Kiko. Todo. Sí, todo esto. Todos los sonidos. ¿Se la saben? ¿Cómo están?